ojalá me hubiera topado con un vídeo como éste cuando pisé mi primer gimnasio así me hubiera ahorrado de tiempo probando y descifrando que funcionaba y que no para lograr mis objetivos es por eso que en este vídeo le voy a compartir tres consejos esenciales para cuando empieza su primer gimnasio solo son tres pero le aseguro que si lo sigue como le indico empezará a notar cambios positivos desde las primeras semanas que empieza a hacer ejercicio y el consejo número uno es olvídese de los ejercicios aislados si todavía no domina los ejercicios compuestos lo que estaba haciendo adolfo al principio no es que estuviera mal sino que cuando empieza a hacer ejercicio es mejor enfocarse en ejercicios compuestos ya que estos son los que trabajan más áreas musculares por ejercicio y son los que le dan más recompensa por su tiempo invertido un ejemplo de ejercicios compuestos serían sentadillas pres de banca el militar lagartijas de cualquier tipo dominadas desplantes burpees yo le recomiendo dominar primero estos ejercicios compuestos ya después puede agregar ejercicios aislados para trabajar esas pequeñas áreas donde siente que tiene debilidad un ejemplo de cómo le recomendaría una rutina al comenzar por ejemplo si le tocara pierna empezaría con sentadillas después haría algo de desplantes luego haría saltos en caja ya que por lo menos hizo cuatro ejercicios compuestos entonces si le puede agregar unos ejercicios aislados para trabajar en las pequeñas áreas musculares tales como puentes de glúteo o car races ahora si va a trabajar la parte superior también le pongo un ejemplo primero comenzaría con un press inclinado inclinado con mancuernos después unos fondos en paralelas luego unas flexiones de pecho de cualquier tipo y terminaría con unos cable fly ya que hizo por lo menos cuatro ejercicios compuestos entonces si agregaría otros dos ejercicios aislados tales como curve de muñecas o extensiones de tríceps con mancuernos espero que me haya explicado bien este punto primero domina los ejercicios compuestos antes que los ejercicios aislados lo que me lleva al punto número dos por favor nunca vaya a entrenar sin un plan de entrenamiento o una rutina de lo que va a ser a menos de que vaya a una clase o tenga un instructor personalizado que le va a indicar lo que tiene que hacer así usted sólo tiene que hacer acto de presencia en ese caso está bien pero por favor no sea los güeyes que va al gimnasio y ven a un güey que está mamado haciendo un ejercicio esperan a que termine y va a hacer el mismo ejercicio sin tener ni idea para que funcione o típico de las chicas ven a una chava que está bien buena haciendo un ejercicio esperan a que termine y al rato las ves haciendo el mismo ejercicio y todos se dan cuenta de eso porque lo hace con una técnica fatal no digo que no vea y aprenda para cuando le toque hacer ese ejercicio ya tenga referencia de cómo hacerlo correctamente o también puede ver discretamente para motivarse pero siempre lleve un plan de entrenamiento de qué es lo que va a hacer el fitness es tan fácil pero a veces nosotros lo hacemos complicado mis rutinas son tan sencillas como le mostré 70% ejercicios compuestos un 30% ejercicios aislados en una hora y 20 minutos ya terminé de entrenar pero porque sé a lo que voy y así ahorro un montón de tiempo y no estoy vagando por el gimnasio viendo cuál ejercicio se ve cool o está de moda y en este mismo punto incluyo algo bien importante encuentre algo que lo desafíe algo que lo motive algo que no pueda esperar en salir de la escuela o ir al trabajo para ir a practicarlo y mejorarlo si es el gimnasio adelante si es la calistenia muy bien si son las clases de zumba genial o puede ser el boxeo o saltar cuerda o hasta sus clases de cross este punto es bien importante para mantenerse motivado cree diferentes cosas y le aseguro que encontrará algo y cuando lo encuentre no va a querer parar yo solo porque sé lo importante que es el descanso pero hay veces que no puedo esperar para que sea el siguiente día e ir a practicar los nuevos movimientos así que ya saben encuentre lo suyo o si ya lo encontró déjeme saber en los comentarios y este punto es la dieta tiene que llevar un plan de alimentación acorde a sus objetivos y ojo con esto no es lo mismo morirse de hambre a bajar de peso sanamente yo practico una dieta proactiva y tengo una regla la mayor parte de mis comidas tienen que nutrir, reparar y reconstruir mi cuerpo en su mejor versión un ejemplo de mi dieta serían ensaladas, proteínas de buena calidad, grasas saludables, carbohidratos no muchos pero si los suficientes para mantener mi cuerpo funcionando correctamente y solo como 4 veces al día hacer más comidas que esas me resulta un poco estresante para mi estilo de vida y un poco tóxico para el cuerpo y también tengo comidas libres y estas son esenciales para mantener un balance y no estar castigado todo el tiempo porque también eso no es sano en mis comidas libres solo somos yo y mis comidas no las clasifico, no las cuento, no veo sus ventajas ni sus desventajas solo las disfruto bueno chicos estos fueron 3 puntos que yo creo que debería seguir cuando comienza a hacer ejercicio o si ya comenzó pero no ha visto buenos resultados siga estos 3 puntos y le aseguro que empezará a ver resultados positivos ahora si quiere tener resultados impactantes en nuestra academia de entrenamiento nos profundizamos en este tema detalle a detalle nosotros le indicamos videos que tiene que ver para que usted solo lo siga y lleve todo bien programado en nuestra academia de entrenamiento contamos con 4 programas 1. mentalidad deportiva para que fije metas y objetivos y se programe mentalmente para el proceso 2. nuestro programa para aprender a saltar la cuerda desde principiante hasta nivel avanzado en menos de 30 días 3. nuestro programa de entrenamiento de 60 días indicándole con videos como este que es lo que tiene que hacer 4. nuestro programa de nutrición deportiva para que complemente todo esto con una buena dieta 4. le de energía y los resultados que espera 5. viene mas bonos como el programa de comidas imposibles y todo esto por un solo pago que aun así tiene una garantía de satisfacción total de 30 días si en 30 días no le convence la academia nos deja saber y le reembolsamos el 100% de su dinero así que ya sabe tiene todo por ganar y nada por vender si quiere acompañarnos le dejo un enlace en la descripción para que pueda escribirse entonces chicos eso fue todo de mi parte espero les haya gustado este video si fue así no se olvide de dejármelo saber en los comentarios saludos y bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video y y y y y y